Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo borrar datos de navegación del navegador Google Chrome en Umidigi F1. Para eso hay que abrir el navegador. Ahora hay que pulsar aquí arriba estos tres puntos. Aquí pulsamos historial y borrar datos de navegación aquí. Ahora pulsamos configuración avanzada. Aquí intervalo de tiempo marcamos desde siempre para borrarlo todo. Ahora marcamos estas opciones, las opciones ya están marcadas y confirmamos aquí borrar datos. Esperamos un poquito y ya está, los datos ya se han borrado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias por ver el vídeo!